¡Suscríbete al canal! Este no es el mejor computador que la mía Así que, bueno Este es un gameplay que me pidieron quisiera Un amigo mío que también tiene el juego Uy, creo que es algo fuerte el volumen Voy a bajarle un poquitín Y esto es Resident Evil Esta es la versión de Es la versión para Nintendo Gamecube Voy a colocar esto por aquí Este es la versión de Gamecube Aquí están varias cosas Aquí están Ok, entonces No sé para qué es esto ¿Cuál es tu opinión de Gamecube? Voy a darle la primera Como sea Bien, no sé cómo está grabando mi voz Espero que se agrave bien Voy a escoger entre No sé de qué parte es que esta cosa grava Voy a ponerlo aquí Bueno, por aquí Debí haber usado el micrófono de mi compu Pero igual no les puedo Entonces se puede escoger entre Chris y Jill Jill Ballentine Ahorita no hay nadie en mi casa Así que voy a estar pausando cada rato Para ir a atender a la tienda Julio 1898 En el bosque racoon Me acuerdo que este juego La primera vez que lo vi fue En un video que había hecho a Raquel Esta Miss Peach W1 Aunque ahora ya se llama LadyCross Ah, olvidé los números LadyCross Algo 15 Um, bien Oh, pixeles de un televisor Hell yeah Es una morenaza Han matado a un hombre Una señora y su hijo Qué triste Me encanta la gráfica de este juego Pero igual sigo sintiendo Cierta preferencia por el original Aunque me gusta O sea, las dos intros me gustan Porque esta es como Bien genial Y la de La Play 1 Es como en live action Y tiene cierto no sé qué Que bien O sea, me gusta bastante Oh Ouch Ouch ¿Qué? ¿Me están pegando? Ah, no Hola, hermano ¿Cómo estás? Y se volvió Y se volvió Se volvió Se volvió Un maldito Un maldito Están yendo Me recuerda a Luigi Mancho en esos árboles En el juego que he estado jugando más últimamente Junto con Mega Man Legends Es un buen juego Ah, no crean que esto requiere decir que voy a estar grabando un montón de Ritz Plays Ah De juegos de consolas Porque apenas Y Esperen Pausa Voy a tener que saltarme a la cuchilla Perdón No 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 1 Ok vengo, aquí ya, se me han subido pero perros en barra ¡Wow! GIsos esta como que, what the fuck RIC 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 Así se llamaba, verdad? RIC? No, se llama DIC En ese momento se me olvidó el nombre Oh En inglés se me olvidó justo ahorita Hace 10 minutos me refería Oh no! Los aliens! Digo, el helicóptero Se van sin nosotros Boludos! Regresen! Sí! Oh! Que paloma Vamos a volver a interrumpirlo Enter the survival horror Eso lo tenía el 1, eso me llega Y empezamos Quiero ver Voy a ponerme aquí, en otro lado Para... Ok, sí Y me quedan... Cuanto tiempo? 23 minutos Está bien ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Hey Whisker, ¿dónde es Chris? Sí, Chris! Ah, sí, no era... No era RIC, era Chris Que imbécil soy Ese fue Michael Jordan Los colores se ven mejor en la compu que en el televisor por cierto Pero en la compu a la hora de terminar la grabación quizás no se vea así ¿Verdad? Hell yeah Ah, las puertas del Resident Evil Pero... Todos quietos Todos quietos Pelotudos Quietos dije Gil le apunta la cabeza al sujeto de atrás Bien La primera vez que intenté grabar este gameplay fue... Hubo... Un desmadre Si Ok Ya lo estamos controlando Y... Y de nuevo los controles son iguales a la play Puedo usar las direccionales Puedo usar... El joystick Puedo usar el botón B Botón A ¿Cómo me dice? Silent Freak ¿Tú qué nos...? Ok, flame Ok, entonces con A puede investigar B no sé para qué es Con R A punto Y con A Disparo Con L Es que me ha agresado con L Pero es igual Hay que acostumbrar... Puedo usar el D-pad, no sé El D-pad de la Game Kit Oh, miren una... Jill puede correr... Ah, con B corro Una pintura de dos... Caballeros Peleándose por... Un chorizo El... El chorizo más grande Que bien Entramos Oh, ¿Qué es eso, Johnny? ¿Qué es eso, Johnny? ¿Qué es eso, Johnny? Mira, la gente está muy loca Jugo de Tomate Jugo de Tomate McCormick Ya está Vencido Ve y compra más A la tienda, Jill Ve Ya mismo, Jill Sí, sí Me gusta cómo se ve Jill en este juego Se ve bien, genial Porque el primero por la gráfica Es que no se veía tan bien Aunque igual sigue siendo un juegazo Aunque... Ah, por cierto, aquí hicieron ciertos cambios Aparte de... Cuestiones gráficas Solo eso... Eh... Eh... ¿Qué hay? Oh... Un escudo Un emblema ¿Lo agarrarás? ¡Claro que sí! ¿Está tu suscripción celeste? ¡Ah, sí! Tienen... Mi tutorial es la primera vez que juego esta onda Aquí en la... Bueno... Segunda vez que juego esta onda en la Gamecube ¿Por qué he estado... Jugando otros juegos en la Gamecube? No sé cómo se me saltó eso ¿Start? X, Y... Ah, esperen... No sé para qué sirven X ni Y Ok... Bien... Veo estas cosas... Monkeys ni idea Puedo ver el mapa Virtues... Files... Maps... Bien... Vamos a venir por aquí... Así bien... No me voy a correr... No seas... Están así... Corre... Esta escena... La que van a ver es... Mucho más... Si se fijan... El edificio es distinto... No esperen... Que a dónde chingada voy... Me perdí... Me perdí en el primer pasillo... Soy un genio en el Resident Evil... Bien... Entonces por aquí... La escena esta da más miedo... En el Play 1 que aquí... Porque aquí... Tal vez se ve más realista... Y se ve como lo matan... En lugar de sólo... Verlo comiéndoselo... Pero... El zombie es mucho más terrorífico... En la versión de Play 1... Al menos... Algo así... Eso sí me gustó... Se hubieran puesto en la Play 1... Pero el zombie se ve más paloma... En la versión de Play 1... Ah... What the fuck is that shit... Ah... Ah... Leave me alone... Ok... Digo... Cómo me lo aparto... Wey... Corro... Doy la vuelta... Ay... Je... 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 Que... Ah... Je está embarazada... Puro se agarra... No mentira... Es decir no me sea una tontería... No sé cuánto tiempo llevo... No sé qué tanto a pesar de este archivo... ¿Qué es? Es un monstruo... Eh... Lo vi al mismo tiempo... Eh... Necesito un dentista... Nooo... Yo sólo quería ir al dentista... Ah... Malditos... Yo sólo quería un churro... ¿Qué es esta cosa? Es un zombie, man... Un zombie... Todo el mundo sabe... Que son los zombies... Es un zombie... Bien... Aquí es un zombie... Vamos a explorar... Eh... Estoy atravesando... Pinche wea... Estoy caminando... Mi pie está adentro del zombie... Je... Estos son cosas que extrañan... El juego viejo... El atravesar cosas... ... No?